¡Que no saben quién llegó! ¡No tienen idea! Ya está aquí. Es el enviado. No de Wanton. No de careca. Es... ...quién da ese inicio tan inesperado de los juegos macabros en Copac. ¡Ay, con la presencia de ese personaje! Oficialmente los juegos macabros llegaron a combate. ¡Qué terror, chicos! Está tan cerca. Y solo las llamadas podrán enfrentarse y mirar a sus mayores miedos. Y es que quiere decir que está a pocos minutos de llegar a nuestro estudio y darle el inicio a los juegos macabros. Hoy, una prueba de las chicas tendrán que soportar. ¡Aleje, hermano! ¡Aleje! ¡Aleje! ¡Gracias!